Desde este inicio de año, el Ministerio de Salud en el Departamento de Matagalpa estará capacitando a casi 30 personas por semana en técnicas para aplicar medicina natural y terapias complementarias. Es bueno pues porque así aprendemos un poco sobre lo que es la medicina natural. Como ustedes saben ahora, con la restitución de derechos del gobierno, y pues aquí estamos a aprender para así ayudar a los demás compañeros de nuestras comunidades o municipios donde vivamos. Que por la parte digamos de personas con discapacidad, nos ha dado, mejor dicho, nos ha abierto las puertas. Porque digamos antes no nos tomaban en cuenta las personas con discapacidad. Hoy en día, gracias a Dios y al gobierno, vuelvo a repetir, de que nos han tomado en cuenta. Los químicos están haciendo mucho daño. Por lo menos se cura una enfermedad y se desata otra. Y la medicina natural es una medicina que su palabra lo dice natural. No va a curar y no daña el cuerpo de la persona. Bueno, yo me siento excelente porque así vamos aprendiendo sobre las cosas cuando tengamos nuestras familias. Tal vez tienen enfermedades, pues ahí nosotros ya vamos aprendiendo lo que sabemos para darle ejemplo a ellos también. Quizás más adelante en el futuro pueda ayudar a las personas que realmente necesitan. Aquellas personas que están enfermas nos podemos ayudar así con las medicinas naturales y todo eso. En esta primera semana de trabajo, los capacitadores orientaron a los convocados a conocer el marco jurídico que sobre este tema existe en Nicaragua. Nuestra lucha va a ser hasta diciembre con las diferentes capacitaciones. ¿El resultado que se espera? Esperamos el resultado aumentar las atenciones, que la gente entienda que es parte de su derecho, que puedan tener una mejor atención, una atención combinada, preferencial en lo que es la medicina natural, combinada con la medicina química. Con imágenes de Yes TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.